Bélgica distribuirá pastillas de yodo a toda la población ante un posible accidente nuclear. La medida ha sido tomada siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior de Salud y la Agencia Federal de Control Nuclear. Se trata de poner al día el Plan de Urgencia Nuclear de 2003 para tener en cuenta las lecciones sacadas de Fukushima. Antes era un perímetro de 20 kilómetros, dice la ministra de Sanidad. Ahora han dicho que hay que tomar medidas en un perímetro de 100 kilómetros. En Bélgica es todo nuestro país. Es importante por la manera de distribución que vamos a buscar para distribuir las pastillas de yodo en todo nuestro país. Bélgica cuenta con dos centrales, Doel en el norte y Tianx en el este. Su seguridad se ha puesto en entredicho en varias ocasiones en suelo belga, pero también en Holanda, Luxemburgo y Alemania. Los atentados del 22M en Bruselas han reforzado los temores.